Como todo el mundo sabe, el amor no existe. Es solo un efecto químico que genera nuestro cerebro haciéndonos confundir la realidad. Es solo química. No puedo creer que te hayas encoñado de un tío que solo has visto por la tele. Que eres una fan. Como todo el mundo sabe, el amor no existe. Es solo química. Y dejo de hacer el ridículo. Qué bonita sonrisa. No, 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 no. Necesito un novio ya. Cirillas, quieres concentrarte. Sí, Javier. Considerando todo esto, aprenderás que desconfíe de la atracción. Eric. Pues todo esto que te está pasando, Oli, es estupendo. Un novio famoso, un apartamento de lujo, siempre rodeada de gente exitosa. Tienes que ir directa. Lo que llamamos enamoramiento puede provocar la misma sensación de euforia que al ingerir alguna droga estimulante. Qué pesado con la química. El amor es solo química. ¿La ponemos otra vez? Tengo elección. ¿Elección?